... Bueno, ahora vamos con nuestros señores columnistas. ¿Lo presentás, por favor? Muy buenas tardes, Bernardo Caldín. ¿Qué tema tiene preparado para hoy? Seguir con comercio electrónico. Bien. En la última charla habíamos dicho que ha tomado mucho auge en Argentina y lo interesante es que mucha gente toma las decisiones de hacer operaciones por comercio electrónico desde su casa. El 91% no lo hacen desde el lugar de trabajo, desde la oficina o estudios. Y esto es importante porque da la posibilidad de que se medite la compra. La pregunta que viene a continuación es ¿qué tipo de problemas trae el comercio electrónico a la vista? Creo que nadie se está quejando. Ahora que la gente ha vuelto de vacaciones, probablemente se conozcan de casos de alquileres de departamentos de casa que cuando llegaron era una calle o no era lo que decía la foto. Pero eso pasa en el mundo físico también. Hay gente inesculpulosa y hay gente que hace las cosas bien. Entonces, ¿qué tipo de comercio electrónico es el confiable en Internet? Hay dos canales. Uno es el que hacen los particulares entre sí. Ofrecen una heladera o una cosa vieja o algún producto que han inventado y hacen canales directos. Ese es irrelevante económicamente. El que es relevante es el que hacen las empresas que uno ve en vidrieras en el mundo del comercio real, que también tienen su sitio seguro en Internet, y hacen las ofertas de los mismos productos. Y la encuesta dice que uno de los factores que retrasa el comercio electrónico es que la gente quiere ver físicamente el producto y quiere hacer preguntas. Y esto en Internet todavía le falta ajustar. Ahora, pero la pregunta es siempre, cuando uno opina y dice esto es malo, ¿la opinión sale permanentemente? Sí, sí. En los lugares donde están los particulares haciendo sus ofertas y demandas, normalmente hay una calificación del oferente por grado de opinión y están reproducidas las opiniones. Bien, continuamos con Sandra Gil. Y en este caso para hablar del maquillaje. ¿Qué cuidados debemos tener con la piel en cuanto al maquillaje? Bueno, para que un maquillaje luzca muy bien, primero tenemos que tener una piel cuidada. Es la base de todo maquillaje. Hay que cuidar la piel, hay que hacer una limpieza diaria, sacar bien todo el maquillaje y hacer una limpieza durante la semana a full, digamos. ¿Y eso se lo puede hacer una en la casa o es necesario ir a algún salón? Podemos hacerlo en nuestra casa, sí. Tenemos todos los medios para hacerlo y saber. No es necesario. En algunos casos con pieles, digamos, con algún problema, sí es necesario ir a un centro, digamos, de estética y hacer un trabajo más profundo. Pero podemos hacerlo en nuestra casa. Hay productos en el mercado para... ¿Se puede usar cualquier producto para maquillaje o es necesario que sea de determinada calidad según las pieles? Y preferentemente, hay muchas marcas en el mercado, pero es preferente usar buenas marcas. Y hacer una consulta una o dos veces al año un buen dermatólogo y bueno, para cuidar nuestra piel y que un maquillaje luzca bien. Ahora, las modelos están trabajando toda la semana con la piel. ¿Cómo están las modelos? ¿Qué hacen ustedes? Y bueno, en mi caso yo me cuido mucho. Lo importante es el cuidado con las comidas y tomar mucho líquido. Y limpiarnos a diario, sí. Porque en mi caso yo me maquillo, sí, casi todos los días, todos los días. Y sí, de noche le dedico media hora a mi piel. Porque realmente es necesario. Y más después de venir de vacaciones, de tomar sol. Porque así, digamos, tenemos más tiempo. Entonces, media hora la mujer tiene que estar trabajando con la piel. La mujer sí, para cuidarse, para que los años se noten menos, hay que cuidarse. Bien. Doctor, ¿cómo le ve usted? Muy bien. Bueno, estamos ya a mediados de febrero, ya casi llegando a marzo. Y teniendo en cuenta que este va a ser un año electoral, no solo en la provincia, sino también en la nación. Se da un hecho medianamente inédito, que es aproximadamente del año 89, cuando el partido justicialista fue a la interna con Benen Cafiero, se reeditaría las primarias abiertas. Si bien el gobierno no lo tiene en claro si lo va a poder poner, porque esa ley todavía no se ha reglamentado, la ley de internas abiertas, por el mes de agosto, pero ya los principales partidos ya han decidido, por el lado de la Unión Cívica Radical, ir a primarias abiertas entre el candidato Alfonsín y el doctor Sáenz, por un lado. Por otro lado, se ha desdibujado un poco la figura de Cobos, luego del voto de la resolución 125 y en su carácter de vicepresidente. Y por otro lado, se ve todavía un panorama bastante difuso en lo que es el peronismo federal, con muchos candidatos incipientes de Narváez, Dualde, Reutemann, Macri. Todavía parece que se va a ir a una interna también. Y por ahí, quizá lo más sólido todavía que la ciudadanía denota, es que el gobierno de Kirchner, de Cristina Fernández, con todo ese basamento de recambio en algunas estructuras del país, creo que todavía puede ir liderando alguna encuesta. Esto se va a ir definiendo en la medida en que vayan saliendo los candidatos definitivos. Pero de todas formas, también en Tucumán vamos a tener un año, digamos, de... Si bien va a tener mucha convulsión política, ya el gobierno ha dicho que va a seguir trabajando en la obra pública. Yo creo que en esto hay que detenerse un poco, porque la gente tiene que entender quizás el sentido que es la obra pública. Durante muchos años, los políticos en Tucumán hablaron y pelearon. Hubo disputas de poder, disputas internas, disputas que llevaron a intervenciones federales, colegios electorales que no llegaron a un buen puerto. Yo creo que ahora estamos en una etapa distinta, de mucha gestión, de mucho trabajo, donde la actividad política, si bien va diseñando lo que es la institucionalidad de la provincia, pero por sobre todas cosas, el actor político pasa a ser un actor de gestión y de desarrollo social, entregando soluciones a la gente. Yo creo que lo que va a medir un poco la gente este año es si estas cosas que ha recibido en Tucumán, pavimento, luz, agua, cloacas, salud pública, escuela, le ha servido. Y cuando hago una retrospección para atrás, vamos a darnos cuenta que diferentes gobiernos, quizás no con el presupuesto que ha podido tener esta etapa del país, pero no ha tenido la suficiente obra que ha tenido estos ocho años de Alperovich, que si se prolongan cuatro años más, seguramente va a ir quedando en la historia como un gobierno de obras y de hechos, y si la coyuntura del país cambia en los próximos 20 años y no hay tanta plata para obra pública, vamos a acordarnos y cuidar todo este trabajo de escuela, de salud, de CAPS, que se ha ido dando fundamentalmente a los más vulnerables, que creo que es donde se ha apuntado la tarea del gobierno. Una gran masa de vulnerables que durante años no han tenido luz, no han tenido pavimento, no han tenido cloacas, no han tenido un servicio de salud, y lo han podido tener ahora. Eso se va a valorar mucho a la hora del resultado electoral. Me da una pregunta que me queda. Este tema del comercio electrónico, digamos así, ¿ya es más popular solamente la gente de nivel medio o alto, los que manejan tarjetas? ¿Cómo es la situación hoy? No, la verdad es que está accediendo todo tipo de público, y en el próximo programa me gustaría referirme al voto electrónico. Y lo que básicamente dificulta la confianza de la gente en la compra electrónica es el medio de pago. Pareciera ser que tiene gran desconfianza en poner los datos de su tarjeta, hoy todo el mundo tiene alguna tarjeta de débito, de crédito, de lo que fuera. Pero también hay medio de pago alternativo, recibís contrarreembolso en la puerta de tu casa, pagas en efectivo, así que te diría que todo tipo de sectores sociales, como están accediendo a Internet, acceden al comercio electrónico con total naturalidad. Pero la pregunta sería esta, vos dices, mira, me manda esta máquina de foto, y no es la que te pone en la foto. Ya cuando la tenés, ¿cómo haces? Bien, cuando vos vas a comprar, normalmente van desplegándose ventanas que hay un contrato. Vos accedes a las cláusulas de ese contrato. Ahí está la solución de esos problemas. Bueno, entonces me voy a contar el próximo programa. Bueno. Gracias. Igualmente. Y se agradezco muchísimo. Señor, esto es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.